familia cósmica los saluda ishtar freya bienvenidos a esta emisión de horóscopos es la primera quincena de el mes de septiembre y vamos directamente contigo aries preguntando cómo te va a ir en tu vida amorosa esta quincena yo creo que estás en un momento de toma de decisiones importante pero no sólo es en el amor porque también veo esto en otras áreas de tu vida pero específicamente decide hacia dónde quieres ir lo importante eres tú y que siempre estés muy bien en tu vida laboral hay un cambio no tengas miedo de irte a vivir a otra ciudad no tengas miedo de esta mudanza no tengas miedo de esta nueva empresa que te está llamando vienen cosas hermosas por descubrir ahí sobre todo mucho éxito profesional en tu salud hay que cuidar aquellas afecciones con las que ya hayas lidiado anteriormente puede ser que algo que ya conoces regrese y tienes que cuidarlo y atenderlo vamos ahora con tauro preguntando cómo te va a ir en tu vida amorosa esta quincena hay una energía de justicia divina para ti si tú has pedido esta justicia va a llegar sea para que tú te quedes en esta relación y esté toda armoniosa o sea para cerrar este ciclo en tu vida laboral poseidón nos habla del buen líder que eres te estás convirtiendo en una persona muy apreciada en tu entorno laboral porque estás liderando con excelencia en tu salud tienes que cuidarte tienes que cuidar todas estas cosas que has dejado de lado con el pretexto del trabajo con el pretexto de estar ocupado duerme descansa y chécate esto que ya sabes que tienes que observar vamos con Géminis preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena el rey de bastos me habla de que estás muy empoderado en tu lugar estás creciendo estás avanzando en tu relación y vienen cosas nuevas si quieres embarazarte es el momento ideal y si quieres iniciar una nueva relación también creo que viene muy exitoso en tu vida laboral un ascenso llega para ti o un incremento en tus ingresos sea porque literalmente en tu trabajo te ascienden o porque estás incrementando una actividad adicional a tu trabajo actual en tu salud alguien muy cercano a ti de edad un poco más avanzada puede estar sufriendo alguna situación que debe de atenderse así que no lo dejen pasar vamos ahora con cáncer preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena y bueno estás cerrando ciclos estás trabajando en tu interior estás viendo que es el momento de dejar de repetir ciertos patrones muy bien por ti la mejor inversión siempre es en nosotros mismos y en nuestra paz y nuestro interior en tu vida laboral en por el contrario estás muy bien estás muy bien posicionado la gente está muy contenta contigo tú estás muy feliz en esta actividad que estás haciendo y si no tienes trabajo seguro lo encuentras muy pronto y va a ser algo que te encante en tu salud estás lidiando con cosas óseas puede ser que tuvieras una fractura o una lesión y que te esté sanando o literalmente que cheques tus niveles de calcio vamos ahora con leo preguntando leo cómo te va en esta quincena en tu vida amorosa de repente estás un poco sin rumbo y no sabes hacia dónde ir o qué tipo de decisión tomar con respecto a estos a tal vez no sabes si continuar soltero o si aventarte en esta relación nueva con esta persona nueva o si hay que dar un paso nuevo si es que ya tienes una pareja estable piénsalo en tu vida laboral llegan nuevas actividades anexándose a las que ya haces entonces vas a estar muy ocupado y vas a estar un tanto estresado pero esto va a generar mucha estabilidad en tu vida en tu salud tus pies cuida tus pies puede ser que puedas tropezar o que el zapato te apriete y te saca ahí alguna irritación y tienes que cuidarlo esto puede irse algo más visita tu podólogo vamos ahora con virgo preguntando cómo te va en esta quincena en tu vida amorosa y virgo creo que si estás haciendo un trabajo interior importante estás trabajando contigo mismo en tu autoestima en tu amor propio en tu relación si es que la tienes o en tu relación contigo mismo y me parece lo mejor en tu vida laboral también hay un éxito profundo porque la gente está aceptando muy bien tus ideas o tus propuestas y todas ellas se van a implementar así que no tengas miedo de hablar y de decir lo que tienes que decir en tu salud cuida mucho tu garganta tus cuestiones respiratorias garganta todo esto tienes que estar bien atento vamos ahora con libra preguntando cómo te va a ir en tu vida amorosa para esta quincena estás flotando en una ilusión porque algo te está encantando porque tal vez una nueva persona está acercándose a ti y te gusta mucho cómo te trata o si estás ya en una relación estable entonces están haciendo planes a futuro lo cual me parece súper hermoso en tu vida laboral no sabes para dónde ir hay muchas opciones tal vez en donde estás no es lo mejor porque estás atravesando un momento o la empresa está atravesando un momento de no tan buena reputación entonces hay que pensar qué decisión vamos a seguir tomando en tu salud estás tomando acción ya te estás activando estás comiendo mejor estás durmiendo mejor estás teniendo más conciencia de tu cuerpo de tu bienestar entonces esto bueno siempre va a ser maravilloso y beneficioso para ti vamos ahora con escorpio preguntando escorpio cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena estás en un momento bonito de estabilidad no hay cambios abruptos no hay nada fuera de tono como a ti te encanta todo bien controlado todo bien bonito y yo te veo muy feliz en tu vida amorosa en este momento en tu vida laboral te estás readaptando o adaptando pero al final como buen signo que renace entre sus cenizas estás muy bien acoplado felicidades en tu salud hay que atender todas las cosas que ya habían aparecido puede ser o yo aquí percibo una sensación como en el oído cuida tus oídos sea vértigo sean infecciones lo que sea cuídalo mucho vamos ahora con sagitario preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena y después de algunas semanas o de algunas quincenas con dudas y no saber bien hacia dónde dirigir tu vida amorosa hoy encuentras tu centro tu sitio tu lugar y tomaste la mejor decisión felicidades en tu vida laboral estás haciendo un pequeño cambio tal vez te estás mudando y es en la misma empresa o el mismo giro lo mismo que estás haciendo pero en otro lugar físico y esto es algo muy bueno para ti así que disfrútalo muchas felicidades enhorabuena este cambio en tu salud cuida tu dentadura todo lo que tenga que ver con el dentista por favor atiéndete caries endodoncias cualquier situación que tenga que ver con tu boca ya atiéndela vamos ahora con capricornio preguntando cómo te va a ir en esta quincena en tu vida amorosa yo te veo capricornio fluyendo maravillosamente bien algo está cambiando en ti tú te estás empoderando te estás dando cuenta de lo guapo de la guapa que eres y de todo lo que puedes tú llegar a lograr en una relación si ya tienes a alguien también estás disfrutando mucho de esta etapa vamos en tu vida laboral estás en un momento de triunfo estás empoderando te con el dios que chacoat entonces la gente ama tu trabajo ama todo lo que tú estás diciendo estás dando nuevas propuestas que van a ser muy tomadas en cuenta y que van a ser beneficiosas para ti en tu salud estás alcanzando estas metas si previamente te habías puesto la meta de bajar o de subir de peso de atender alguna cuestión lo estás logrando y enhorabuena para ti porque ya se ve vamos ahora con acuario preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena acuario estás liberándote de cosas estás cerrando ciclos estás soltándote de algunas cuestiones recuerda que el tiempo para sanar nuestra alma y nuestro espíritu sólo lo puedes determinar tú nadie te está carrereando pero si hazlo y vive tu duelo de la mejor manera en tu vida laboral también creo que si algunas cosas están cerrando es porque otras llegan no olvides que cuando una puerta se cierra es para que llegue algo mejor entonces da cabida en tu corazón y en tu mente sin resistirte a los cambios a estas cosas nuevas en tu salud hay que cuidar mucho todo lo que comes tal vez no te has dado cuenta pero tienes una alergia alimentaria que te está ocasionando un malestar préstale atención y atiéndete vamos ahora con piscis preguntando cómo te va en el amor en esta quincena yo te veo muy feliz muy tranquilo fluyendo muchísimo y sobre todo disfrutando del pegue que traes que es bárbaro o si ya tienes una relación estable disfrutando como de esta nueva etapa en tu vida laboral nos sale de gaya que es la madre tierra entonces todo lo que estás sembrando está cosechándose me parece muy bien vienen muchos muchos éxitos para ti este va a ser un gran año en tu salud estás cuidando tu corazón estás cuidando tus ojos también o sea si tienes alguna infección en los ojos o si ya tienes que cambiar tus lentes es el momento ideal pues esto ha sido todo muchas gracias los invito a que me miren en nuestra siguiente emisión de horóscopos y si quieres una lectura personalizada o una carta astral puedas contactarme siempre a través de mi website y de mis redes sociales yo te mando un beso nos vemos muy pronto bye bye bye